Sorpresa 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 Acompáñame Acompáñame Te sorprenderás Una noche con tantas sorpresas que no olvidarás jamás Acompáñame Una noche más Qué sorpresa, 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 sorpresa te llevarás Acompáñame Déjate llevar Una noche con tantas sorpresas, sorpresas hasta el final Te sorprenderás Acompáñame Una noche más Acompáñame 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 Déjate llevar Una noche con tantas sorpresas, sorpresas hasta el final Te sorprenderás Acompáñame Una noche Una noche más Una noche más Sorpresa Sorpresa, sorpresa Acompáñame 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 Pra